este vídeo está patrocinado por hot wheels bueno chicos por toda esta zona los mapas indicaban que había metales así que vamos a buscar con los detectores y a ver si tenemos suerte y encontramos algún tesoro o algo interesante vamos a poner en marcha esto dan y vamos a empezar por esa zona hemos encontrado algo en esta zona vamos a escarbar con cuidadito es una tata un tesoro no es pero ya tenemos cena me voy a poner esa zona vale papá encontrado oro hombre es un cuenco muy bonito pero creo que es de latón no es de oro bueno pondré unas flores para mamá pues sí es una buena idea toma aquí he encontrado algo brilla mucho una cadena una cadena es una cadena te queda bastante chula y además brilla mucho bueno el otro detector se nos ha quedado sin batería así que es nuestra última oportunidad papá vamos a probar en esa zona ¡Evan! ¡Tenías razón! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Y parece bastante grande! ¡Manos a la obra! ¡Anda! ¡He encontrado algo! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que es Hot Wheels Hot Wheels Monster Trucks ¡Es tú un tile! ¡Wow! ¿Qué pasada? ¡Yes! ¡Es el tiburón tigre! ¡Mi favorito! Vamos a probarlo ¿no? ¡Sí! ¡Venga vamos! Bueno chicos pues aquí tenemos la pista súper chula de Hot Wheels ¿qué os parece? ¡Sí! Se lanza desde aquí el Monster Truck Tiene que pasar por el aro de fuego y luego pueden caer en la copa de la victoria Y viene con dos coches un Monster Truck que ya hemos visto que era el tiburón tigre que le mola un montonazo a Dani Y viene con este fabuloso Drift Road ¡Una pasada de deportivo! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Aquí está la rueda! ¿Qué te parece? ¡El neumático! ¡Aquí tenemos a los bólidos que van a participar! ¡Tiene pintura metalizada! ¡Qué chulo eh! ¡Guau! Y este también es una pasada este coche ¡Sí! Tiene los cristales pintados ¡Atención! Paso número uno Pestañitas arriba Estas pestañitas ¿Vale? Paso número dos Levantamos esto Paso número tres Sacamos la rampa Y La zona de la copa Se levanta Paso número cuatro Quita el anillo de fuego Y los coches extras ¿Qué paso viene ahora, Evan? El paso número cinco Este Ensamblar la pista La rampa azul viene aquí Ensámblalo, Dani Y luego esta parte viene en este lado ¡Atención! Paso número seis Aquí está Poner el anillo Y los coches de los extras Así que Vale, ahí van Esta es la manera normal de jugar Pero hay otros modos de jugar ¿Vale? Porque si aquí pones otro lanzador Aquí Otro lanzador Aquí Otro lanzador Y quitas el anillo de fuego Se puede hacer un choque Cuádruple Chicos, os voy a enseñar Cómo se pliega esto Para cuando acabemos ¿Vale? Quitamos el lanzador Esto lo plegamos Esto se quita de aquí Esto se hace así Para que encaje bien así Pillamos el anillo Se pone aquí Los dos cochecitos A un lado Y luego Pues ponemos la tapa Entonces ponemos las pestañitas Y ya está Oye, parece un maletín Que nos llevamos así Con el maletín ¡Hala! Vámonos 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 Venga, pues no No nos vamos Porque Vamos a hacer La competición Ya tenemos la pista lista Saldrán los coches de aquí Pillarán las rampas Saltarán Atravesando el anillo de fuego Se dispondrán a pillar La rampa Catapulta Poing Y caerán en la copa de la victoria Donde activarán el marcador Te puede tocar Me explota la cabeza Vaya caca Te doy un like Que es lo que tendríais que hacer Todos los que nos estáis viendo Darnos un like Bueno ¿Empezamos o qué? Sí Podemos jugar con los dos tipos de coches ¿Vale? El Monster Truck Que ocupa dos pistas Y los coches clásicos de Hot Wheels Que solo ocupan una ¿Vale? Vale Gana el que llegue correctamente a la cesta ¿Vale? Sí, sí Si te sale caca Lo siento, pero has perdido Directamente O sea, si te sale me explota la cabeza Eso es un punto Pero si te sale el like Pues son dos puntos ¿No? Sí O sea, caca Cero puntos Me explota la cabeza Un punto Y manita arriba Dos ¿Vale? Vale ¿Correcto? Vale ¿Estáis listos para comenzar la competición? Sí ¿La haces tú primero, Evan? Sí Cuando quieras Aquí hay que tener un poquito de tacto No es lanzar lo más fuerte que puedas Sino controlar la potencia Dani, tu turno Cuando quieras Atención porque me toca a mí Maestro Hot Wheels categoría Prime Yeah Bueno, la verdad es que Prime Prime del todo tampoco Segunda ronda Segunda ronda Tu turno Ha dado el salto pero mal Dani Te toca No lo había dicho pero lo digo ahora El primero que llegue a cinco puntos gana, ¿vale? No me defraudes, pequeño tigre Comprado, listo, ya Madre mía, chaval Qué salto más limpio Lanza, Evan Concéntrate Toma Dos puntos para Evan Vamos Evan se ha puesto serio No quiere perder la partida No quiere perder la partida, Evan Dani, concéntrate A ver A ver Se está concentrando Dani Mi turno, allá va, ¿eh? ¿Listos? No Venga, lo vamos a dar por malo Y así estamos empatados Empatados a dos puntos Te toca, Evan Cuando quieras Dos puntos Cuatro puntos No, Evan tiene cuatro puntos Evan tiene cuatro puntos Te toca, Dani Atención, Dani El coche está fuera Me voy a concentrar un poco ¿Quién ha sido? Era broma, era broma Lo he hecho con la boca Allá va, ¿eh? Preparados Listos Madre mía Ya Se me ha quedado corto Repasemos marcador Cuatro puntos Dos Dos Un punto más, Evan Ni ganas Oh, parece Parece que la victoria Tendrá que esperar Le toca a Dani Atención Me explota la cabeza Tres puntos O sea, un punto, perdón Un punto Llevas tres Y yo cuatro Dos A ver si remonto un poco Porque ¡No! ¿Qué me está pasando? Y encima me he llevado una Un muffin Un muffin Atención Porque estamos A un buen lanzamiento De que alguien gane Lanza, Evan Otros dos puntos Para Evan O sea, llevas seis Bueno, Dani Como era cinco En fin Si te sale un buen lanzamiento Empatas con Evan ¿Eh? Vale El que no puede ganar ya Soy yo Porque ya Ya no puedo sumar hasta cinco Pero bueno, dale ¿Tú puedes, Dani? Han estado a punto Pero Al final No ha salido Ya 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 Ganador de la primera ronda Evan Vamos ahora a probar Con el coche Pequeñito Le toca a... ¿Quién quiere empezar? Yo ¿Empiezas tú, Dani? Pues dale Atención Que hay que volver A medir la fuerza Que con este coche Se ha ido a la playa Que está más para allá Pero no sé No ha sacado ningún punto Me toca, eh Atención Hay que medir bien Me acabo de dar cuenta De que efectivamente Con este hay que dar Más flojito, eh Segunda ronda Lanza, Dani ¡Uh! ¡Cajapón! Bueno Bueno, ha estado mal Evan, te toca Atención, Evan ¡Oh, no! Voy a ver si ajusto bien Voy a probar esta calle A ver ¡Ay! Casi Lo tengo Lo tengo casi, eh Tengo casi el toque Dani, te vuelve a tocar ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, yeah! ¡Dos puntos para Dani! Evan se ha querido dar prisa Y ha metido la pata Pero, oye, Dani Me he quedado alucinado Con esa maestría Me toca ¡Yeah! ¡Plas! Me explota la cabeza Bueno, es un punto solo Pero... Se ha cambiado Pero había salido Me explota la cabeza, eh Quita, quita, caca Caca, quita Repasemos marcadores Evan, cero La verdad es que Evan Empieza mal Pero luego gana, eh Dani lleva dos puntos Y yo un Se me ha olvidado decir Que como aquí el coche Es más pequeño Pues también son menos puntos El mejor de tres Puntos gana, ¿vale? Así que, ojo Lanza Solo te queda uno Lanza, Dani Uy, casi, chaval Casi Lanza, Eva Me da más bien en el mostezo Catalina, que te llevas, Eva Lanzo, eh Catalina para mí también Los reyes de las boñigas Venga, lanza Dani de momento Ya ha ganado la partida ¿Vale? Porque suma cuatro puntos Y era tres Pero yo puedo empatar, eh Aquí el Bueno, Evan lo tiene un poco difícil Venga, Evan Lanza Bueno, Evan Bien Por lo menos Ha sacado un punto de honor, eh Un punto de honor Voy a ver si puedo Sacar un like Y empato Venga Hombre, tendría un punto menos Pero llegaría a tres Que era la victoria, eh Así que Atención Máxima expectación Sé que tú puedes hacerlo Pequeñito Y ganador de la segunda prueba Dani Bueno, pues no ha estado mal Porque hemos jugado dos rondas Una la ha ganado Evan Otra la ha ganado Dani Yo me he ganado el premio del rey de la boñiga Que tampoco está mal, eh Sí Sí Entonces hemos merecido algo Boñiga Puntos y puntos Dicho así suena un poco En fin Bueno, darnos un montón de likes Como este que hay aquí ¿Verdad? Sí Y nos vemos en Otro vídeo Porque yo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!